El loro morado habita en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil. Tienen preferencia por los bosques lluviosos. Su tamaño es pequeño con cola corta. El color morado general se intercala con tonos azules suaves, donde aparecen estrías blancas especialmente en la cabeza. El color rosáceo de la zona pectoral es característico de esta especie. Se alimentan de frutos de árboles de gran porte en zonas claras de bosque. Puede frecuentar cultivos de maíz. Sus poblaciones en la naturaleza no parecen estar seriamente amenazadas. Bajo cuidado humano, su reproducción no es frecuente, pero sí existen centros zoológicos que mantienen la especie de forma estable. Esta especie se reproduce en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Loro Parque Animal Gracias.